Mi nombre es Federico Rivera, nací en Barranquilla el día de febrero de 1957. Estoy representando a Colombia. En este momento, como ustedes están viendo, tengo dos obras. Una sobre Florencia titulada, De la noche renació la luz en Florencia. Y tengo también la otra obra que se titula La luz de los tiempos envueltas en las formas de Venecia. Las dos obras tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con la luz, tienen que ver con el aire, con el espacio. No solamente son simples obras dentro de un contexto, de un buen acabado, sino también dentro de un contenido del cual podemos ver aquí dos atmósferas, dos mundos dentro de un mismo mundo. Vemos la forma de Florencia, vemos el domo, vemos la influencia de los Medici y vemos la parte del mercado donde se maneja de una manera abstracta dentro de un contexto un poco del impresionismo. Arriba podemos verlo de alguna forma mucho más dibujada la forma. Y podemos darnos cuenta de que en este elemento donde está la luz, donde resplandece, donde renacen todas las cosas, a pesar de que no hay presencia de las personas, algo queda de ellas en el momento de estar ocupando ese espacio. Podemos ver cómo hay dos mundos, uno que permanece, que lo creó el hombre, y otro donde se está montando y desmontando. Y la carpa también representa la cobertura, lo que te produce que no se pierda la luz, que no se pierdan los efectos, que no se pierda la vida. La obra de Venecia tiene que ver también lo que es arriba, es abajo. Podemos ver también cómo el aire, el aire de la luz se refleja en los elementos, en las construcciones, en la arquitectura, que a pesar de que Venecia fue fundada en el 430, podemos ver que el mismo viento, la misma atmósfera, aquella que corrompe los elementos, al mismo tiempo también la sostiene y la mantiene. Podemos ver cómo lo que es arriba es abajo y cómo este tipo de cuerdas, cómo se sueltan del cielo para seguir una armonía, no solo del reflejo de la luz, sino de lo que sostiene la luz. Eso es lo que estoy tratando de manifestar en las obras que he traído este año a la décima Bienal de Arte Contemporáneo. Bueno, mi carrera como artista se inició en el año 80, yo soy arquitecto, terminada la arquitectura, comencé a estudiarla, y en el año 83 obtuve en mi país, en Colombia, dos concursos nacionales de acuarela. Comencé con la acuarela, luego continué con el acrílico, luego continué con el óleo, entré en el impresionismo, estuve exponiendo en muchas, he estado en muchas exposiciones a nivel individual y colectivas, y comencé a salir a Europa, eso fue en la Embajada Colombiana en Londres, hace en el 2003. De ahí comenzó mi viaje por Europa y de ahí estuve en el 2013, en la novena Bienal de Arte Contemporáneo. Bueno, esta es la segunda vez que estoy aquí en esta Bienal, y algo bueno que tiene la Bienal, y quiero dejarlo bien, es de que tiene muchos beneficios. Para mí la Bienal, por ejemplo, el año pasado me invitaron a varios eventos, pero estoy un poco lejos, acerca de lo que es el comercio o cómo es la economía del arte contemporáneo. Pero también participé en un evento que se llama, fue la segunda versión de Small Wonder, y la verdad que me sorprendió al obtener el primer lugar. Pienso de que aporta mucho la Bienal, desde que estoy participando, he estado creciendo como persona, me ha inspirado mucho más a ver la obra con mucha más profundidad. En cierta forma, la Bienal ha sido para mí como ese renacimiento que hubo hace más de 500 años. Igualmente en mí hay un renacimiento totalmente en mi obra. En el 2010 mi obra comenzó a cambiar, pero a partir de la Bienal ha sido un cambio mucho más trascendental. Tan es así que en este momento estoy trabajando ya unas obras, si Dios me permite, para la próxima Bienal del 2017. Pienso que al llegar a esta tierra en el 2013 mi gran sorpresa es que el visitar los museos me juegue de mucha información y de mucho crecimiento. Y creo que eso ha sido como una base fundamental dentro de mi parte artística, ya que en estos 35 años que llevo, en estos últimos 5 años, esto ha incrementado un valor muy grande a mi obra, como persona, como arte. Pero también me gustó de que Florencia no ha perdido ese sentido del arte, a pesar de que tenemos obras de hace mucho más de 500,000 años, la edad que tienen. Y hasta el día de hoy no ha perdido su esencia como la cuna del arte en el mundo. Esas son mis palabras. Gracias.